¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauricio Onetti, estoy en el location de Heavy Track Pits, va a ser dealer muy pronto, estamos bajo proceso, pero lo que quiero explicarles es una cosa, si ustedes están en problemas con sus camiones y tienen la suerte de que se les abrió una beta nueva de transporte diferente a que ya tienen ustedes, si están en dump trucks y se les abrió flatbeds y no saben qué hacer con su camión, dame una llamada, si tenemos química, seguimos hacia adelante, si no, fue un gusto conocerte, hacemos un FaceTime, videocámara, ya hablen adelante, apóenme, videocámara, y si tenemos la química juntos, seguimos adelante y te cambio el dump truck, porque tengo una variedad de compradores aprobados, que sí necesitan el dump truck porque tienen los contratos, entonces no hay que desperdiciar la energía, si otra persona necesita el dump truck y tú necesitas un flatbed, le vendes, yo cierro el contrato, pagan, liberas esa carga negativa y te consigo un flatbed o te consigo un tandem o cualquier otro tipo de camión que necesites, si cambió la cosa en tu vida, yo te ayudo a cambiarla en la forma positiva, con un nuevo préstamo, con un nuevo camión y nos deshacemos del camión antiguo, se lo vendemos a quien lo necesite y quien tiene los contratos, vamos a hacer un network completo de ayuda entre nosotros, yo tengo la clave porque saco adelante los préstamos comerciales, que es lo fundamental, dame una llamada, 813-363-1828, Mauricio Anetti, para servirte, va a ser un placer, gracias. Gracias.